Ya estamos en Uganda y listos para el safari. De copiloto nuestro guía, sabe mucho de la selva, pero muy poco de los virus. Salud. Ya me está dando mucho miedo. Son enormes, pesan como doscientos y pico de kilos y bueno, va a ser una linda experiencia. Una linda experiencia para los gorilas, porque yo tengo el recarado. Hizo cacona. Qué julepe, mamita. Y después de un larguísimo viaje apareció la cadena volcánica de Virunga. Estamos en la frontera de Ruanda, el Congo y Uganda. El único lugar en donde podés encontrar a los últimos gorilas de montaña. Nos acompañan dos guardias armados para protegernos de los animales peligrosos, pero por sobre todo de los cazadores furtivos. ¿Es verdad? Los cazadores furtivos son el principal motivo de la casi extinción de los gorilas de montaña. Y mientras subimos para entrar en lo más espeso de la selva, nos acordamos de algunos encuentros de gorilas con humanos. Los gorilas no son agresivos por naturaleza, pero si se sienten amenazados estás en graves problemas. Tienen unas terribles mandíbulas y fuerza para arrastrarte como si fueses una pluma. Fugí. Matador, matador. Y recién arrancamos. Todavía falta mucho y cada vez se va a poner peor. Los bastones te dan un punto más de apoyo. Esto hace que mejores el equilibrio, descanses un poco las piernas y también sirve como un arma de defensa. Pero a pesar de tener esta varita mágica gigante, Cuglini empezó a resoplar. No podemos más. Yo por lo menos, no sé vos. Yo ni hablar. Seguimos subiendo y aunque todavía no encontramos rastros de los gorilas, con las piernas empezando a fallar, llegamos a la aldea de una tribu muy, pero muy particular. La casa de los pigmeos. Esta es una choza ceremonial, pero ¿los querés conocer? Lo más impresionante de los pigmeos es la estatura. Miren, más o menos un metro veinte, un metro treinta. Por eso las casas son del tamaño acorde con su estatura. Los pigmeos son los habitantes más antiguos de África y en otro momento los vamos a conocer. Pero ahora, si queremos encontrar a los gorilas, vamos a tener que seguir subiendo por la agotadora cadena volcánica de Virunga. El bastón es de gran ayuda, pero te aseguro que no puedo dar un solo paso más. Y no soy el único. Mirá cómo está el resoplador profesional. Una parada técnica para descansar. Ya habremos hecho alrededor de tres horas subiendo. Y de los gorilas, ni noticias. Vamos. 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 Ahora sí, estamos en lo más alto y espeso de la impenetrable selva de Windy. Avanzar con esta vegetación es muy complicado. Por algo se llama impenetrable. Vamos. En todo el mundo apenas quedan 950 gorilas y todos están en esta gigantesca cadena volcánica. Pero también hay elefantes, leones, hienas, cazadores furtivos y por eso es tan peligroso. Ya estamos en el lugar indicado y en cualquier momento van a aparecer. Y después de casi siete horas los encontramos, mirá. Tener los gorilas. Tenerlos tan cerca te genera una mezcla de ternura y pánico. Los gorilas viven en grupos familiares y el macho alfa o jefe es este enorme gorila a espalda plateada al que peligrosamente estamos intentando alcanzar. De a poco ganamos confianza, pero el macho alfa nos puso los límites. Te aseguro que es intimidante y es mejor que no se acerque porque francamente no sabemos qué puede pasar. No se acerque porque no se acerque. No se acerque. Decía que estaba acá al lado mío. Un cagazo. ¿Lo ven? Atrás mío. Está a dos metros. Si llega a venir avisen. Igual por más que te avisemos, no vas a poder hacer nada. Esto es increíble, un macho espalda plateada casi a la alcance de mi mano Impresionante, el 98% del ADN igual a nosotros Y al ver esto, estoy convencido que tienen el 100% del ADN igualito al de Cullini Todo muy rico, hasta que de repente se complicó Y mejor rajemos